Y el juicio que definirá el destino de los chilenos detenidos en Malasia comenzó con una audiencia breve debido a que el fiscal no pudo asistir. De todas formas, mañana va a continuar su curso normal. Fernando Candia y Felipe Osiadax se encuentran hace casi un año presos en Kuala Lumpur, lugar en el que estaban de vacaciones. Claro, tras una discusión con un hombre en el hotel que se hospedaban, de acuerdo a la versión de ellos, este sufrió un paro cardíaco y falleció en el lugar. El cargo por el que se le juzga es homicidio culposo, cuya máxima pena es la muerte en la horca. La defensa chilena busca modificar el cargo a homicidio negligente para poder disminuir la pena, que en el peor de los casos podría llegar a cadena perpetua. En Malasia, los chilenos son acompañados por familiares y también el embajador de Chile en dicho país.